Bienvenidos a, esta chica se comió un dulce prohibido y esto fue lo que ocurrió Vamos a ver dulces realmente extremadamente peligrosos querido panda Pero antes de empezar te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar Comenzamos con una barra masticable de lodo nuclear de residuos tóxicos La barra masticable de lodo nuclear de residuos tóxicos de Candy Dynamics No solo era peligrosamente ácida, sino que en realidad si era tóxica Cuando el Departamento de la Salud Pública de California encontró casi 24 partes por millón de plomo En el sabor a cereza de la línea de dulces en 2011 Tuvieron que realizar un retiro masivo para retirar el dulce de los estantes de las tiendas Se pidió a los clientes que se deshicieran de las barras de desechos tóxicos de restantes Que podrían haber estado guardando para una ocasión especial Si bien el dulce pakistaní todavía estaba disponible en varias iteraciones Se supone que los ingredientes peligrosos ya se eliminaron de la receta Pero esto en algún momento la publicidad nunca fue engañosa El dulce realmente tenía lo que prometía, desechos nucleares ¿Sabes cuánto cáncer pudo haber generado esta barra en esos años? Seguimos con... Sorbo hippie Hippie sippie fue un caramelo introducido a finales de la década de 1960 Se parecía mucho a una jeringa de ya sabemos qué El obsequio estaba destinado a burlarse del uso de personas que usaban este tipo de sustancias Que estaban en la cultura hippie El empaque tenía el lema alentador que decía Hippie sippie dice que intentaré cualquier cosa Dulce causó tal ofensa que fue retirado casi de inmediato de las ventas Si en esos años que las personas eran tan tranquilas aunque un poco conservadoras Pero todos se escandalizaban con cualquier cosa como cristales ¿Te imaginas donde este dulce hubiera aparecido en el mercado hoy en día? Seguimos con la piruleta Lollipip Las piruletas se prohibieron en el estado de Washington en el año 2012 También se prohibieron en las tiendas 711 en Indiana Un producto que puede funcionar como una pipa para fumar Tiene una variedad de sabores desde sandía hasta manzana Supuestamente las autoridades les preocupaba que este dulce cayera en manos de los niños Ya que funciona de manera idéntica con un poco de pegajosidad adicional A las pipas que se venden en las tiendas de artículos para fumar Que están destinadas a personas mayores de 21 años Seguimos con el caramelo Gummy Rock Kill Trolley Kraft Foods tuvo que romper los frenos de sus dulces con forma de animales atropellados Cuando los activistas por los derechos de los animales comenzaron a protestar en 2005 Insistiendo en que los dulces que tenían forma de criaturas aplastadas Anima a los niños a lastimar los animales Aunque los dulces hacían alusión a los animales que eran estrellados en las carreteras Cuando pasaban de un lado hacia otro Ellos decían que era una alentación a que todos mataran animales Fuck, que raro bro Mira los cigarrillos de caramelo Los cigarrillos de caramelo están prohibidos en varios países Desde Brasil hasta Noruega En la década de los 60's estos cigarrillos azucarados eran demasiado convincentes El empaque de los cigarrillos dulces viseyo era casi idéntico al de los cigarrillos visero y reales Y los cigarrillos dulces marvoro que existían para imitar a los malvoros Es decir, tenían nombre de las marcas de los cigarrillos Solo que cambiaba una letra para hacer sentir al niño que estaba comiendo ese dulce de cigarro Que se sintiera como si en realidad lo estuviera fumando y era un cigarro real ¿Te imaginas cuántos niños estaban siendo inspirados a fumar desde los 8 años? Creo que este es un dulce que realmente así se pasaron de cierta forma Porque hasta yo cuando estaba pequeño Muchos niños se sentían inspirados a fumar cuando compraban ese cigarrillo a la fuera del colegio Mira las bolas mágicas de Nestlé En 1997 el Magic fue retirado de Nestlé Magic Balls Después de que los padres expresaran su preocupación de que las bolas contenían juguetes Y presentaban un peligro de asfixia Los juguetes eran tan pequeños que cuando los niños se lo metían a la boca Fácilmente podrían respalar por su lengua como un tobogán Si bien la compañía había tratado de diferenciar su producto del huevo kinder Dando forma a su chocolate como una esfera Vuelvo la misma ley que prohibió la venta de productos kinder en los Estados Unidos Ya que los juguetes incluidos eran técnicamente ingredientes no comestibles En el año 2000 Nestlé volvió a lanzar el dulce llamándolo Wonder Ball Y cambiando los juguetes incluidos por pequeños dulces comestibles ¿Sabías que los huevos kinder también estaban prohibidos? Si bien la idea de encontrar un juguete dentro de un dulce suena bastante bien intencionado La FDA considera que los huevos kinder son peligrosos Estas golosinas han sido prohibidas en los Estados Unidos desde la década de 1930 Debido a una regla arcana que prohíbe cualquier alimento con un objeto no nutritivo incrustado Casi nadie ha muerto por atragantamiento con un juguete kinder egg Y quien lo hicieron fueron niños que consumieron intencionalmente el premio fuera del chocolate A pesar de esto cualquier persona que sea atrapada tratando de contrabandear los dulces en los Estados Unidos Puede recibir una multa de hasta 2.500 dólares por huevo En 2011 la oficina de aduanas y protección de Estados Unidos se llevó más de 60.000 huevos de kinder Seguimos con las lágrimas de bebé llorón extra amargas Los dulces amargos Crybaby realmente se mantienen fieles a su nombre Al inducir una experiencia amarga con cada bola que te metes a la boca Estos dulces son uno de los dulces más amargos que existen Y son solo para aquellos que realmente aman lo amargo En realidad pueden hacerte llorar o hacerte que tu boca se sienta en carne viva Pero no son suficientes para quitarte el esmalte de los dientes Parecen estar descuidados debido a los nuevos y brutales Warheads y Toxic Waste Pero aún así aseguran el lugar más profundo en los corazones de los amantes de lo agri Estos dulces en forma de lágrima con la forma adecuada son un clásico cuando se te ocurren dulces ácidos Un paquete de estos incluyen 6 sabores de frutas terriblemente ácidas Limón, cereza, manzana, bayas, naranja y sandía Son geniales para que los comas con tu familia y que quedes con los dientes destemplados completamente Una bola de estas, si tienes el esmalte débil, puede dejarte la boca con una sensación muy extraña Seguimos con los inodoros Sword Flash Candy El caramelo más extraño Este caramelo en polvo viene en un recipiente diseñado para parecerse a un inodoro E incluye dos piruletas diseñadas para parecerse a desatascadores Puedes sumergir el embolo de la paleta dulce en el inodoro lleno de polvo de caramelo más agrio que veas Lo que te permite controlar la acidez que desees Este es un dulce súper amargo que no huele mal El polvo y las piruletas vienen en sabores de frambuesa azul, uva y sandía Y el sabor a frambuesa azul es el más ácido Seguimos con las pajitas de ponche agrio Los popotes surpeouts son una combinación tan deliciosa de tanto ácido que te babeas solo de escribir sobre ellos Así que cada bocado de esto parece que te redondea la cabeza Seguimos con los twizzlers No te dejes engañar por el marketing bajos en grasa Lo que les falta en grasa lo compensan en azúcar Los twizzlers consisten casi en su totalidad en azúcar Junto con un poco de harina refinada y aditivos artificiales para mantener las cosas interesantes Una pieza de esas proporciona 5 gramos de azúcar Pero ¿Quién se come solo una? Dado que también es una golosina masticable es probable que el azúcar se pegue donde menos te quieras pegar En los dientes y las encías Seguimos con dulces en forma de corazón que tienen mensajes extraños Los prohibieron en las escuelas pues aparte de que fomentaban una alimentación no saludable Los dulces que eran dirigidos para niños tenían mensajes como Soxo que hacía referencia a relaciones íntimas Entre otras cosas que obviamente los niños no tienen por qué estar pensando Y era simplemente como un aliento para que los niños comenzaran a hacer ese tipo de cosas Al punto de que varios enviaban calameros entre sí para citarse después de las clases Fue cuando el rector entró en casi que pánico máximo Y decidió mandar un alertado a todos los colegios y prohibieran estos dulces Y terminamos con las cabezas ácidas extremas Estas cabezas tienen brillantes rayas de arcoiris y se ven divertidamente para comer Pero el Rainbow Berry tiene un pequeño truco bajo la manga Verás, para llegar a esta deliciosa masticación de frutas tienes que pasar por un montón de amargos sabores Si tu lengua se arrugará, tus labios se destrozarán Y justo cuando te preguntes cómo algo tan bonito puede ser tan malo Te sentirás abrumado por esa deliciosa ráfaga de sabor a vallas Por eso se llama extremo Un sabor extremo que te deja la boca completamente hecha en mierda Por eso querido panda, si quieres comer uno de esos dulces Tienes que saber que tu higiene bucal tiene que estar en buen estado Porque si no, vas a tener tus dientes asquerosamente dañados Después de comerte una caja de estos ¿Te imaginas la sensación tan incómoda que se debe de sentir comerte eso? Bueno querido panda, dime que te ha parecido el video del día de hoy Sabes que si fue tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar Suscribirte al canal que yo soy YouTube Panda de la Suerte Y nos vemos en la próxima ocasión Adiós